Hola a todos, mi nombre es Laura Acevedo y soy tutora de inglés del programa SEA Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, en la tutoría de hoy vamos a trabajar unos ejercicios que trae el libro. Recuerden que el libro que estamos trabajando es el Cutting Edge, la versión elementary, ¿listo? Que es la versión para inglés 1 e inglés 2. Entonces, al final del libro hay como, bueno, hay unos ejercicios, por ejemplo, acá tenemos estas dos hojas que tienen ejercicios de los módulos 6 y 10, pues de 6 a 10, ¿listo? Entonces, en estas dos hojitas vamos a estar trabajando lo que se vio en esas unidades. Pero antes de hacer los ejercicios, vamos a repasar un poco de la teoría de cada unidad, ¿listo? Para tener un poco las cosas más claras y así poder resolver mejor los ejercicios. Entonces, al final del libro, por ejemplo, aquí en la página 153, ustedes van a encontrar que hay un resumen del módulo 6. Entonces, en el resumen podemos encontrar los datos más importantes de la teoría que se aprendió en esa unidad. Hay ejemplos y también hay unos consejos que nos dan para cuando tengamos que usar estos temas, ¿listo? Entonces, aquí está el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que es hasta la unidad que vamos a repasar antes de resolver los problemas. Bueno, entonces comenzamos con la unidad 6. En el módulo 6 hablábamos de Contable and Uncomfortable Nouns. Contable Nouns, bueno, tenemos algunos ejemplos, eggs, apples, books, CDs. Y son aquellas cosas que podemos contar, ¿sí? O sea, son aquellas cosas que podemos encontrar en la forma singular o en la forma plural. Y tenemos también los Uncomfortable Nouns, que son los que no podemos contar. Solamente van a existir en su forma singular. Claro, como no nos podemos contar, como no podemos contar más de uno, pues nunca va a existir su forma plural, ¿listo? Entonces, Contable Nouns son la mayoría. Y Uncomfortable Nouns son más que todo los líquidos, por ejemplo, milk. Hay otra cosa como money, la plata, time, el tiempo, es incontable. Music es incontable. Las cosas que vienen como en granitos muy chiquiticos, como por ejemplo el arroz, la azúcar, la arena. Todas esas cosas son incontables, ¿listo? Los Uncomfortable Nouns los podemos volver contables si les agregamos como ciertas medidas. Por ejemplo, los líquidos, la sopa, el agua, el té, nada se osa. Los líquidos son incontables. Pero los podemos volver contables si usamos medidas como por ejemplo a cup of coffee, ¿sí? A cup of tea, two cups of tea, two glasses of water, ¿sí? Entonces tenemos que poner como si fueran unidades. Por ejemplo, un litro, un vaso, una jarra, una botella, una lata y ahí los podemos volver contables. Entonces, no quiero una botella de agua, sino quiero cinco botellas de agua, ¿sí? Yo no puedo decir cinco aguas, sino que debo decir cinco botellas de agua. Así es como los vuelvo contables. Bueno, entonces sigamos leyendo. Bueno, es lo que les decía. Entonces, contables nouns tienen la forma singular, a cat, o tienen la forma plural, cats. Bueno, recuerden que les decía que los uncountable nouns no tienen el plural y pues ya veíamos por qué, porque no podemos contar más de uno. Bueno, a menos que los volvamos contables, o sea, con las unidades o las medidas. Bueno. A dictionary says if a noun is countable or uncountable. Entonces, esto es como un pequeño tip, ¿listo? En el diccionario, cuando ustedes buscan la palabra, al lado de la palabra les aparece si es contable o si es incontable. Remember, bread, toast, cake, milk, fruit juice, water, coffee, tea, are all uncountable. But we can talk about a piece of bread, a piece of toast, a piece of cake, a glass of milk, a glass of fruit juice, a glass of water, a cup of tea, a cup of coffee. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son como las medidas que yo les decía que podemos usar para volver los uncountable nouns contables. We can also talk about a coffee, it's equal to a cup of coffee, and two teas, sería el equivalente a dos vasitos de té. Bueno, entonces ya vimos countable y uncountable nouns. Ahora vamos a ver there is and there are. Entonces tenemos dos columnas, singular y plural. Para la forma positiva, en singular usamos there is a cup. Entonces, el verbo que vamos a usar será el verbo to be en la forma singular que es is. Y el verbo to be en la forma plural es are. There are six plates. El negativo, pues si en positivo tenemos el verbo to be is, en negativo será is not, que es lo mismo que isn't. Y si tenemos are en positivo, en negativo tendremos are not, que es lo mismo que aren't. ¿Listo? Entonces, en singular negativo tendremos there isn't a bottle of milk. En plural negativo tendremos there aren't two cups. Question form, singular. Is there a glass of orange juice? Plural. Are there six glasses? Y para responder, short answers, yes, there is, no, there isn't. Y en plural, yes, there are, no, there aren't. ¿Listo? Entonces recuerden, there is si tenemos el singular positivo. There isn't si tenemos el singular negativo. There are si tenemos el plural positivo. There aren't si tenemos el plural negativo. Ahora para preguntas. Is there, singular. Are there, plural. Y respuestas, en singular, respuestas cortas, o sea, short answers. Tenemos yes, there is, si la respuesta es positiva, afirmativa, pues. Y no, there isn't, si la respuesta no es afirmativa. Y en plural tendremos yes, there are, y no, there aren't. Bueno. Sigamos entonces. We use some in the positive when we don't say exactly how many or how much. Have some grapes. There's some soup and bread for lunch. I would like some carrots, please. Some is equal to a small number or a small amount. Nor is the difference. Some onions, a lot of onions. Some money, a lot of money. Entonces, some lo vamos a usar para cuando estemos hablando de cantidades positivas, o sea, de que sí hay algo, ¿listo? Y también lo vamos a usar para cuando no sabemos cuál es la cantidad exacta de lo que tenemos. Pero lo que sí sabemos es que no es una cantidad grande, ¿sí? Sino que es una cantidad chiquitica, pero hay. Entonces ahí usamos some. Cuando tenemos algo en gran cantidad, usamos a lot of, ¿listo? Luego. We usually use any or no in negative with plural and uncountable nouns. I haven't got any money. I've got no money. There aren't any emails. There are no emails. There isn't any time. There's no time. Bueno, y any y no es para hablar de negativos y lo usamos con los plurales o con los uncountable nouns. Si pueden ver bien acá la estructura, se pueden dar cuenta que usamos any, si el verbo, que en este caso estamos trabajando con el verbo auxiliar haven't got, o bueno, have got, ¿listo? Si tenemos el verbo auxiliar en negativo, en este caso tenemos haven't, que es lo mismo que tener have not, usamos any. Si tenemos el verbo auxiliar en positivo, o sea solamente have, usamos no, ¿listo? Así esté el verbo auxiliar en positivo, no me indica que no hay cantidad, ¿sí? Así esta parte esté en positiva. Entonces recuerden, si tenemos have en positivo, usamos no. Si tenemos have not, o haven't, que es negativo, usamos any. Y ambas palabras, any y no, me indican que no hay cantidad. Bueno, we usually use any in questions with plural and uncountables. Have you got any brothers or sisters? Are there any buses at night? Is there any meat in this soup? Any lo usamos para negativos y para preguntas. También podemos preguntar con some, ¿listo? Usamos some para preguntar cuando estamos como ofreciendo algo. Por ejemplo, would you like some coffee? ¿Sí? Estoy ofreciendo café. ¿Te gustaría tomar un poco de café? Entonces cuando estoy preguntando, pero para ofrecer algo a alguien, uso some. Cuando estoy preguntando por una cantidad cualquiera, uso any. Bueno, entonces, esta es la parte que ya vimos, remember, with plural and uncountable nouns, we can also use some in the questions. Would you like some cheese? Bueno, have you got some grapes? We usually use some in the questions. Can I have some wine? Questions with how much and how many. We use how many with countable plural nouns. How many brothers, children, oranges, have you got? How many cigarettes does Paul smoke every day? We use how much with uncountable nouns. How much rice, how much milk, how much money have you got? How much coffee does Elena drink in a week? How much, how many, and there is, there are. We use there are with countable plural nouns. We use there is with uncountable nouns. How many teachers are there in your school? There are about twenty, I think. How much sugar is there in this cake? It's okay, there's not much. ¿Listo? Entonces, how many lo usamos con plurales. Es decir, lo usamos con countable nouns. Recuerden que también para plurales usamos there are, there aren't. Y para singulares o para incontables usamos how much. Y también usamos there is, there isn't. ¿Listo? Remember, we use how much to ask about prices. How much is it? How much is this? How much is that? How much does it cost? How much are they, how much are these, how much are those? How much do they cost? Bueno. Entonces, how much lo usamos para preguntar por precios. Sin importar si estamos preguntando por el precio de una cosa o de varias cosas. Es decir, si es algo en singular o si es algo en plural, si estamos preguntando por el precio de algo, usamos how much. Bueno. Entonces, ese fue nuestro módulo seis. Vamos a ver ahora el módulo siete. ¿Listo? Entonces, en el módulo siete vimos el past simple. Was and where son las formas del pasado simple del verbo to be. Entonces, ustedes saben que en presente el verbo to be tiene tres formas. Am, is y are. ¿Listo? Pero en el pasado simple solamente tendrá dos formas. Was y were. Entonces, los sujetos que usaban el verbo am e is en presente en pasado usarán was. Y los sujetos que usaban en presente are en pasado usarán were. Entonces, positive form. I, he, she, it, was at home. Entonces, lo que les decía, I, por ejemplo, en presente usaba am, I am. ¿Listo? He is, she is, it, is. Entonces, los que usaban am e is usan was. Y you, we, they, que en presente usaban are, you are, we are, they are, en pasado usarán were. ¿Listo? En negativo, pues, será was, quedará was not, que es lo mismo que decir wasn't. Y were, quedará were not, que es lo mismo que decir weren't. Para preguntas, recuerden que intercambiamos el orden de el auxiliar y el sujeto. Es decir, si yo en positivo tenía he was at home, para preguntar tendré was he at home. Entonces, was I friendly, was he friendly, was she, was it. Lo mismo para were. Si yo tenía you were at home, para positivo, en pregunta tendré were you at home, were you, were we, were they friendly. Short answers, yes. Yes, I was, yes, he was, yes, she, it, was. Yes, you, we, they were. Y en negativo será, pues, no, I wasn't, no, he, she, it, wasn't, no, you, we, they, weren't. ¿Listo? Bueno, recordemos que cuando vayamos a decir la fecha en la que nacimos, usamos, pues, bueno, nacer es un verbo, sí, es el verbo born. Pero, cuando en inglés vamos a hablar de la fecha en la que nacimos, usamos la expresión was born. ¿Listo? El verbo to be y el verbo born lo dejamos quieto. I was born in 2000. ¿Listo? Bueno, acá en el ejemplo dice I was born in 1985. Sigamos, luego tenemos los verbos regulares e irregulares. Entonces, esta primera parte fue solamente con el verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque cambia. Recordemos que los verbos regulares son aquellos que formamos su pasado solamente agregándole de, ed, o y ed a la forma, a la base del verbo, ¿sí? Por ejemplo, work, el verbo trabajar, w, o, r, k, es un verbo regular. ¿Por qué? Porque para el pasado, para el pasado simple y para el pasado participio, yo solamente debo agregar ed, es decir, work it. ¿Listo? Entonces queda w, o, r, k, ed. Y los verbos irregulares, pues son irregulares porque cambian toda su forma. Entonces, hay unas tablas, ustedes pueden buscar irregular verbs list y les aparecen unas tablas. No sé si aquí en el libro está... Bueno, les voy contando sobre las tablas. Entonces, la tabla tiene tres columnas, ¿sí? La primera muestra el verbo en la forma en infinitivo. La segunda muestra el pasado... Ah, bueno, acá está. Entonces, irregular verbs. Tenemos tres columnas, ¿sí? La primera dice verb, past simple, past participle. Bueno, acá se lo va a repetir. Verb, past simple, past participle. Entonces, la primera columna, o v1, muestra la forma infinitiva del verbo. La segunda columna, v2, o sea, el verbo en la segunda columna, muestra el pasado simple. Y la tercera columna, v3, el verbo en la forma de la tercera columna, muestra el pasado participio. Entonces, ¿sí ven? Como les decía, el verbo to be es un verbo irregular. El pasado simple puede ser was o where, y el pasado participio es solo una forma, que es been. Entonces, son irregulares porque cambian completamente su forma. Hay muchísimos casos de verbos irregulares, ¿no? Hay unos que cambian, hay otros que no cambian, hay otros que pueden ser regulares o irregulares al mismo tiempo. Entonces, para aprenderse estas cosas, lo ideal es practicar. Entonces, regular verbs, usually we add ed to the verb. Ah, bueno, entonces, lo que les decía acá, work, ¿sí ven? Sin el ed, tenemos la forma infinitiva del verbo. Con el ed, tenemos la forma en pasado, pasado simple y pasado participio. Lo mismo con want, ya wanted. Finish, finish it. Listen, listen. Watch, watch it. Play, play it. ¿Listo? Entonces, acá están las reglas. Para los verbos que terminan en e, por ejemplo, lift, ¿listo? Esta e no suena, ¿listo? Suena hasta la v. Agregamos solamente la d, y queda lift. Para los verbos que terminan en una consonante, vocal, consonante, ¿listo? Es la forma cvc, consonante, vocal, consonante. Y son de una sola sílaba, debemos duplicar la última consonante y agregar ed. Por ejemplo, tenemos stop. ¿Listo? Stop tiene una sola sílaba y tiene la forma cvc. Consonante t, o, vocal, p, la otra consonante. Entonces, para formar su pasado, vamos a tener que duplicar esta última consonante, o sea, poner otra p, y luego agregamos ed. Y queda así, stop. Y para los verbos que terminan en consonante más y, cambiamos esta y por i, e, d, como study. Si ven que study termina en y, pero antes de la y va una consonante, que es la d, entonces para el pasado yo quito la y y agrego i, e, d, y me queda así, started. ¿Listo? Entonces, esas son las reglas. Si antes de la y tengo una vocal, por ejemplo, el verbo play, ¿listo? Antes de la y yo tengo la vocal a. Entonces, su pasado será solamente agregar ed. Yo no voy a cambiar la y por la otra i, porque me quedarían tres vocales seguidas, ¿sí? Entonces, voy a dejar la consonante, o sea, voy a dejar la letra y, y solamente voy a agregar ed. Si antes de la y tengo una vocal. Si antes de la y tengo una consonante, pues agrego i, ed, y quito la y. ¿Listo? Bueno, y los verbos irregulares, como les decía, son aquellos que cambian completamente su forma. Bueno. Usamos in con un año, a year, a decade, a century, a month. Entonces, in 1999, in the 1980s, in the 20th century, in July. From, to, es para hablar de un periodo en el pasado. Entonces, from es desde, to es hasta. From tal año, to tal año. From tal hora, to tal hora. Pero entonces, obviamente, ese periodo del que vamos a estar hablando, está ubicado en el pasado. Entonces, tenemos, por ejemplo, I worked for the company from 1994 to 2000. The lesson was from half past six to eight. Remember, we don't use a preposition in, on, from, with, last, we watched television last night. And yesterday. Manuel found me yesterday. ¿Listo? Entonces, con last y yesterday, no vamos a usar ninguna preposición. O sea, no vamos a usar in, no vamos a decir in last, on last, from last night. Eso no se dice. Solamente usamos last y el momento en el pasado. Bueno, past time phrases with last, yesterday and ago. Yesterday and last. I saw her yesterday. Yesterday es ayer. También podemos agregar el momento exacto del día. Por ejemplo, yesterday morning, yesterday afternoon. Ayer en la mañana, ayer en la tarde. They went on holiday last weekend. ¿Listo? El fin de semana pasado. He phoned me last night. Me llamó anoche. O bueno, la noche anterior. Ago es igual a before now. Entonces, ago es para medir el tiempo desde el pasado, o sea, desde el punto en que vamos a decir hasta este momento actual. They got married six months ago. Es decir, a partir de este momento, hace seis meses, pasó la acción. En este caso, bueno, que se casaran. I phoned you about three minutes ago. A partir de este momento, hace tres minutos, yo te llamé. ¿Listo? Bueno, ordinal, numbers and dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. ¿Listo? Entonces, bueno. Acá pueden leerlos. Usamos estos números para fechas. Para los pisos en un edificio. El primer piso, segundo piso, tercer piso. Y as an adjective. She is Paula's second wife. My first car was a Fiat Uno. Entonces, como adjetivos. Entonces, la segunda esposa de Paolo, mi primer carro, bla, bla, bla. Ahora, pasamos al módulo ocho, donde vemos la forma negativa del pasado simple. Entonces, ustedes saben que todos los tiempos tienen un auxiliar, ¿sí? El auxiliar de el tiempo simple es el verbo tú. En presente simple, nosotros teníamos ese auxiliar de dos formas, como do o como does. Porque, como estamos trabajando en presente, conjugamos ese auxiliar en presente. Y do se puede conjugar de dos formas. Do para I, you, we, they. Y does para he, she, it. En este caso, en el pasado simple, sigue siendo un tiempo simple. Es decir, mi auxiliar va a seguir siendo el verbo do, ¿listo? Pero como en este caso estamos trabajando en pasado, voy a usar ese auxiliar en pasado. Y el pasado del verbo do es did, ¿listo? En este caso solamente tiene una forma de pasado. Recuerden que, por ejemplo, el verbo to be tenía dos pasados, was y where, ¿listo? Pero en este caso, do tiene solamente un pasado, que es did. Did en positivo, did not o didn't en negativo. Entonces, recuerden que en el tiempo simple, cuando usamos el auxiliar, el verbo de acción va en infinitivo. Y si no usamos el auxiliar, el verbo de acción lo conjugó en pasado simple. ¿Listo? Y ahí es cuando hablamos de verbos regulares o verbos irregulares. Entonces, tengo acá. I, you, he, she, it, we, they, o sea, todos los sujetos, porque solamente hay una forma de el verbo. Recuerden que, digamos, en el verbo to be, que había was y where, dos formas, teníamos dos grupos de sujetos. El grupo que le correspondía a was y el grupo que le correspondía a where. Pero como en este caso solamente hay una forma, entonces solamente habrá un grupo de sujetos, que serán todos los sujetos. ¿Listo? Entonces, sujeto, didn't, verbo en infinitivo y complemento. Así es como se forma el negativo en el pasado simple. Y las preguntas serán, pues, poner solamente al principio el auxiliar, después el sujeto. Y como estamos usando el auxiliar, el verbo de acción irá en infinitivo. Y luego mi complemento. Did you walk to work today? Did you sleep well? ¿Listo? Short answers. Yes, sujeto, did. No, sujeto, didn't. Bueno, recuerden que todos estos temas ya los hemos visto con más profundidad en los otros videos. Entonces, si hay algo que no les quede claro, pueden ir a ver los otros videos, ¿vale? Bueno. Y tenemos las question words. What, where, when, what time, who, why y how. Estas palabras las vamos a usar, pues, como se llaman question words, las vamos a usar, obviamente, solo para preguntar. Y tienen una prioridad en la estructura. Es decir, nosotros generalmente vamos a iniciar la pregunta con el auxiliar. En este caso, did. Pero, si yo tengo una question word, la voy a poner de primeritas. Es decir, antes de la auxiliar, yo voy a poner la question word. Después vendrá la auxiliar, después el sujeto, después el verbo de acción en infinitivo, luego mi complemento y por último mi signo de interrogación. ¿Listo? Bueno, módulo nueve, comparativos y superlativos. Bueno, vamos a empezar con los comparativos. Entonces, when we were, when we compare two things, we use Dan. Sarah's older than Hannah. London is more expensive than Manchester. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a comparar dos cosas, ponemos objeto A, el adjetivo comparativo, la palabra Dan, y luego el objeto B. ¿Listo? Objeto A, comparativo, Dan, objeto B. Bueno, y para las reglas, aquí están, también ya las hemos visto en otros videos con más calma. With all one syllable adjectives, we use, le agregamos ER al final del adjetivo y luego ponemos Dan. Entonces, acá por ejemplo, old, ¿listo? Old, de mayor, de viejo, es mi adjetivo. Y como es corto, de una sola sílaba, el comparativo será solamente agregarle ER al final. Queda older. Si tengo un verbo de dos sílabas que termine en Y, cambio la Y por IER y luego agrego Dan. ¿Listo? Por ejemplo, busy termina en Y y es de dos sílabas, entonces para el comparativo quito la Y y agrego IER. Y para los adjetivos que son más largos, es decir, de dos son más sílabas, vamos a usar more, adjetivo Dan. Por ejemplo, expensive es largo, entonces por eso acá tenemos more, adjetivo, expensive, Dan. Por ejemplo, intelligent, more intelligent Dan, more beautiful Dan, more interesting Dan, ¿listo? Y tenemos los adjetivos irregulares que es good y bad. Good no cambia a, por ejemplo, gooder, sino que su comparativo es better. Y bad no cambia a badder, sino que su comparativo es worse. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y el superlativo, pues, sigue las mismas reglas. Solamente que, bueno, las mismas reglas me refiero a, en cuanto a la, a que si son adjetivos largos y cortos. Pero ahora, para el superlativo, yo voy a agregar D, adjetivo, si es, bueno, si es corto, al adjetivo ya no le agrego ER, sino le agrego EST. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nice es corto, termina en E, para el comparativo le agrego solo una R, nicer than. Y el superlativo será the nicest. Bueno, aquí están las reglas. ¿Listo? Big tiene una sola sílaba, tiene la forma CBC, ya hemos visto la forma CBC. Entonces, recuerden, la regla es duplicar la última consonante y para el comparativo agregamos ER, bigger than. Para el superlativo, duplico la última consonante y agrego EST, the biggest. Si ven que en el comparativo es obligatorio poner el done después del comparativo. Y en los superlativos es obligatorio poner de antes de el adjetivo. ¿Listo? Si termina en Y, cambio por IER en comparativos y en IEST en superlativos. Y cuando son más largos, en comparativos pongo more, adjetivo, y en superlativos será the most adjetivo. More famous, the most famous. More intelligent, the most intelligent. ¿Listo? Y por último, el presente continuo. Recuerden que, bueno, ya pasamos a un tiempo continuo. En el tiempo continuo, el auxiliar que vamos a estar trabajando será el verbo to be. Entonces, recuerden que el verbo to be en presente, porque estamos en presente continuo, tiene tres formas. Um, is, are. Entonces, ustedes ya saben cómo usar eso. Entonces, para armar la frase tendremos sujeto, verbo to be, y el verbo de acción irá en la forma ing. ¿Listo? Y luego tendremos nuestro complemento. Entonces, por ejemplo, una forma positiva. I am waiting. ¿Listo? I, sujeto, am, verbo to be, waiting, verbo de acción con ing. Bueno, y mi qué, mi complemento, pues no lo tengo acá. El complemento, recuerden que es opcional. Solamente si es necesario. Si yo puedo hacer una frase que tenga sentido sin el complemento, la puedo dejar así. ¿Vale? Bueno, he is, she is, it is, waiting. You are, we are, they are, waiting. En negativo será, I am not playing. He is not, she isn't, it isn't playing. You are not, we aren't, they aren't playing. Are not es lo mismo que aren't, is not es lo mismo que isn't. Am, queda como I'm not. ¿Viste? Ese no se cambia. Y para la question form, recuerden que intercambiamos del lugar el sujeto y el auxiliar. Si en la positiva yo tenía sujeto, auxiliar, verbo ing, en la pregunta tendré auxiliar, sujeto, verbo ing. Am I working, is she working, are you working. Y las respuestas, yes I am, no I'm not. Yes, she is, no she isn't. Yes, you are, yeah, perdón, no you are not. Bueno, acá tenemos las reglas, entonces, para la mayoría de verbos agregamos solamente ing, ¿listo? Para los verbos que terminan en e, quitamos la e y agregamos ing, por ejemplo, live termina en e, l, i, v, e. Entonces, para la forma ing, quitamos esa e y agregamos ing, live pasa a ser living. Y para los verbos que tienen la forma c, v, c, nuevamente duplicamos la última consonante y agregamos ing, por ejemplo, sit, de sentarse. Tiene la forma c, v, c, s, i, t. Entonces, para el ing, yo voy a duplicar la última consonante, que en este caso, pues es t, y luego agrego ing. Sit pasa a ser ceasing. Bueno, también podemos usar las question words. Recuerden que las question words van al principio de la pregunta, antes de el auxiliar. Y por último, present continuous versus present simple. We use the present simple to talk about something that is always true. Laura comes from Rome. I don't speak Russian. We also use the present simple to talk about habits and routines. Often with words like normally, usually, sometimes. We often watch a video on Friday night. Do you normally wake up early? Y we use the present continuous to talk about something that is happening now or around now. John's phoning his girlfriend. John phones his girlfriend about eight times a day. I am reading a fantastic book at the moment. I read three or four books a week. Bueno, el presente simple lo usamos para hablar de hábitos, rutinas o cosas que son siempre ciertas. Y el presente continuo lo usamos para hablar de acciones que están pasando en este instante en el que yo estoy hablando o en un tiempo futuro más amplio, ¿sí? Digamos un tiempo futuro más amplio de lo que hago referencias como, por ejemplo, esta semana. Esta semana no se ha acabado, ¿sí? Apenas estamos llegando al final, pero no se ha acabado. Es decir, aún estamos viviendo esta semana. Esta semana es un tiempo presente y está transcurriendo, ¿listo? Entonces es un tiempo presente, pero un poco más amplio, ¿listo? En cambio, si yo digo at the moment, es en este instante en el que yo estoy hablando. Entonces, para esas ocasiones usamos presente continuo. Bueno, ya una vez hemos repasado toda la teoría de estas unidades, vamos a hacer los ejercicios, ¿listo? Bueno, acá vamos a... Este es el ejercicio, pues, más importante, ¿listo? Vamos a escoger entre presente simple, presente continuo y pasado simple. Entonces, comencemos. Hi, Jeff. I write. I am writing. I wrote. Entonces, write está en presente. I'm writing está en presente continuo. Y wrote está en pasado simple, ¿listo? Entonces, bueno, ahí nos dan ya que estamos en presente continuo. I am writing this email from sunny Rome. ¿Listo? ¿Qué nos dijeron ahí? Pues que la persona que está escribiendo la carta la está escribiendo desde Roma. En ese momento, en el que ella está escribiendo la carta, está en Roma. Where I sit, where I am sitting, where I sat on a balcony in the city center. Bueno, entonces, si nos están diciendo que está escribiendo la carta en ese momento en Roma, y luego nos dice que está sentado en un balcón, pues, es algo que la persona sigue haciendo en el momento en el que está escribiendo. Es decir, está en Roma mientras escribe, pero al mismo tiempo está sentado en un balcón mientras escribe. Entonces, vamos a seguir usando presente continuo. Where I am sitting, entonces recuerden, sujeto, I, verbo to be, que es el auxiliar, am, y mi verbo de acción, que es sit, lo debo poner en la forma ing, sitting. ¿Listo? On a balcony in the city center, and I've got some brilliant news. Last Saturday, entonces, ahí está la clave. Last Saturday. Recuerden que last es una palabra que indica pasado simple. Last Saturday es el sábado pasado. ¿Listo? Entonces ya sabemos que si tenemos last algo, es porque vamos a hablar de pasado. Last Saturday, I got married. Entonces, get es el verbo en presente. I am getting es la forma continua en presente. Y I got es la forma del pasado simple. Entonces, esa es la que nos sirve. Last Saturday, I got married. ¿Listo? Luego, nos dice. My wife's name is Laura. And she comes, she's coming, she came from Sicily. Entonces, recuerden que para hablar del lugar, de donde viene una persona, es un hecho, ¿sí? Es algo que nunca va a cambiar, algo que siempre será cierto. Entonces, recuerden que cuando hablamos de cosas que son siempre ciertas, 100% ciertas, usamos presente simple. ¿Listo? Entonces, Laura, and she comes, eso es el presente simple. She comes from Sicily. Is coming, que es la forma continua. Y came, es la forma del pasado simple del verbo come. ¿Listo? En este caso, recuerden que tiene una S. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con el sujeto she. En presente simple, cuando trabajamos con la tercera persona, o sea, con she, he, it, El verbo de acción lo debemos conjugar, agregándole una S, ES, O y ES. Entonces, bueno, en este caso queda, my wife's name is Laura, and she comes from Sicily. She's a photographer, and she works, she's working, she works for Amica. A famous italian magazine. Entonces, estamos dando como una información personal, ¿sí? Es algo que en este momento es un hecho, es algo que en este momento es cierto. Entonces, seguimos usando el presente simple. She works for Amica. A famous italian magazine. We met, we are meeting, we met at a party in Milan about a month ago. ¿Listo? A month ago es la clave. Ago, recuerden que es la palabra que indica pasado. A partir de este momento hace tanto tiempo. A month ago es a partir de este momento hace un mes. Entonces usamos pasado simple. Meet es mi verbo en presente. El pasado de meet es met, con una sola e. ¿Listo? We met at a party in Milan about a month ago, and one week later, we decided, we are deciding, we decided to get married. Una semana después de que se conocieron, decidieron casarse. ¿Listo? Recuerden que aún estamos hablando en el pasado. Además, recuerden que al principio de la carta decía que el señor ya estaba casado. Es decir, está contando la historia de cómo se casó. Entonces es algo en el pasado. We decided. Decide es un verbo regular. Entonces, como termina en e, solamente le agrego una d. Y queda así. Decided to get married. We didn't have, we are having, we didn't have a big wedding. Sigue hablando del matrimonio. Y recuerden que como ya se casó, entonces el matrimonio fue algo pasado. Vamos a seguir usando pasado simple. We didn't have. Recuerden que did, bueno en este caso did not, didn't, es la forma negativa del verbo do. Pero el verbo do en pasado. Entonces ese es el que yo voy a usar. We didn't have a big wedding. Only her parents and a few Italian friends. We come back, we're coming back. We came back to Rome two days ago. Nuevamente, ago me indica pasado. Entonces, we came back to Rome two days ago. And at the moment, at the moment, me indica en este mismo instante. En el momento, es algo que está transcurriendo. Presente continuo. At the moment, we are staying in Laura's apartment. Because it's bigger than mine and neither Laura's workplace. Come and visit us. I'm sure you'll like Laura. And she wants, she's waiting, she's wanting, she wanted to meet all my friends. ¿Listó? Bueno, acá pasa algo. Want es, son los verbos que llamamos como state verbs. ¿Listo? Estos state verbs son verbos que me indican cosas abstractas. Como por ejemplo, ideas, pensamientos, emociones. ¿Sí? Por ejemplo, understand, want, like, love, hate. Entonces, esos verbos que me indican esas ideas o esas cosas abstractas, se prefieren usar en la forma simple que usarlas en la forma continua. Yo puedo usarlas en la forma continua. Sin embargo, es más común, es preferible usarlas en la forma simple. ¿Listo? Entonces, want la vamos a poner en la forma simple. Es decir, presente simple. ¿Por qué pasado simple no? Porque, pues, ahí dice, come and visit us. I'm sure you'll like Laura and she... Bueno, ahí nos está diciendo que vaya a visitarnos, que Laura quiere conocerlos. Entonces, es algo en el presente. Laura está deseando. Ella quiere conocer a los amigos. ¿Listo? Entonces, será once. Bueno, voy a leer el correo como quedaría ya con las respuestas correctas. ¿Listo? Hi Jeff, I'm writing this email from sunny Rome, where I am sitting in the city center and I've got some brilliant news. Last Saturday I got married. My wife's name is Laura and she comes from Sicily. She's a photographer and she works for Amica, a famous Italian medicine. We met at a party in Milan about a month ago and one week later we decided to get married. We didn't have a big wedding, only her parents and a few Italian friends. We came back to Rome two days ago and at the moment we are staying in Laura's apartment because it's bigger than mine and neither Laura's workplace. Come and visit us. I'm sure you'll like a Laura and she wants to meet all my friends. Our address is bla bla bla. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a dejar hasta acá porque pues el tiempo no nos alcanza. Sin embargo, recuerden que ustedes nos pueden enviar sus dudas, sus preguntas al formulario que está en la descripción del video. ¿Listo? Entonces, las tutoriales vamos a estar leyéndolos y vamos a estar ayudándolos en cualquier cosa que podamos. Recuerden que si hay algún tema que no les quedó muy claro pueden ir a ver el video de ese tema en específico que está en la lista de reproducción de inglés del canal. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a dejar hasta acá y los invito a que sigan en la próxima transmisión. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!